¡Canté! 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 ¿Cosana? ¿Cosana? ¿Dónde? No. ¿Eh? ¡Uy, uy, uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡ival! ¡Gracias! 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 At the end, It's so your song If I have a chance I'll sing to you All night long Mr. Jack Will always be your And Mr. Hinn Will always be Your Thank you Thank you everybody